la asambleísta Janine Cruz. Antes, por favor, de darle la palabra a la asambleísta Janine Cruz, solamente recordarles a las y los asambleístas, por favor, que no perdamos, para lo cual fuimos llamados al debate el día de hoy para este proyecto de ley. No nos alejemos mucho de este debate y, por supuesto, obviamente van a tener el tiempo que ustedes requieran para exponer todo lo que ustedes necesitan respecto a los que estamos, a los que hemos llamado el día de hoy. Asambleísta Cruz tiene la palabra. Señor presidente, muy buenas tardes. Un abrazo solidario a todo el país. Realmente yo estoy consternada de ver la calidad realmente de políticos que tenemos, la calidad de seres humanos que están llamados a buscar el caos. Y, señor presidente, con todo respeto yo tengo que decirle y hablarle al país. Porque yo me siento con la tranquilidad y la sensatez para decirle al país que hoy más que nunca necesitamos una respuesta a la altura de las circunstancias, a la altura de esa madre de familia que no tiene que llevarle a sus hijos, a la altura del maestro que no tiene una posibilidad ni estabilidad laboral, a la altura del pequeño comerciante que no sabe cómo salir de la crisis, a la altura de miles, miles de ciudadanos de un país que lamentablemente, por actos de corrupción y vandalismo desde el propio sector político, es que hoy estamos con una ardua misión de recuperar al país. El descaro y la doble moral de varios políticos hacen que esta actividad sea con justa razón repudiada por la juventud. Y lamento saber que hoy tratan de aprovecharse de la lucha de estudiantes quienes poniendo en riesgo su vida han salido a las plazas de la ciudad del país a rechazar el recorte presupuestario. Es indignante que quienes hace pocos años criminalizaron la protesta social hoy se declaren perseguidos. Esa es la doble moral, señores. Ellos no pueden abanderarse de una lucha justa estudiantil y serán repudiados en las urnas por esa juventud digna y rebelde. Lamento saber que se trata de pisotear la conciencia social. Los ciudadanos saben quién es quién. Y claro, hay que reconocer claramente que pone en riesgo un sistema de educación. Pero hay que recordarles, en este caso, señores asambleístas. Que el pueblo no olvida quienes generaron las normas que hoy son usadas por el señor ministro Martínez. Lo que hoy hace el señor ministro Martínez son normas que fueron creadas en el gobierno anterior para recortar el presupuesto de la educación. Fueron los mismos que durante cinco ocasiones no terminaron los concursos para nombramiento de miles de docentes. Son también quienes persiguieron estudiantes y profesores. Son los que le metieron la mano al IES. Le recortaron los recursos al seguro social. Son aquellos que mientras hablaban de moral, se embolcicaban de dinero lamentablemente de los ciudadanos. El pueblo ecuatoriano no olvida, pese a que hoy en sus discursos rimbombantes tratan de confundirlo. Yo soy hija de maestros. Yo aprendí a luchar junto a ellos. Mi defensa de la educación y la lucha contra la corrupción va justamente por eso. Incluso me costó la libertad. Por eso me opongo a los impuestos. Dentro de mi bancada tenemos una clara decisión de recuperar el país, de reconstruir al país. Jamás podemos meterle la mano al bolsillo de las familias de clase media. Nos oponemos, en este caso obviamente, que se trate de pedirle a un maestro su sueldo. Ni siquiera se les puede asegurar la estabilidad laboral y la entrega de normamientos. Por eso claramente nosotros en nuestro proyecto señalamos que los que más ingresos tenemos, tenemos pues que ser solidarios con el país. Y me llama la atención, señor presidente, he sufrido realmente en estos últimos momentos una clase de preocupación, de decepción. Hay políticos y políticos, pero parece que no recuerdan el pasado. Hoy hace una frase alusión a lo que está pasando en la clase política. Dicen que aves del mismo plumaje vuelan juntas. Estos políticos que ponían a los magistrados de la Corte Suprema con o sin gobierno se han olvidado obviamente que fueron parte de las más macabras alianzas desestabilizadoras para derrocar gobiernos y aprovecharse. Ahora se asustan de alianzas. Ahora nos tachan de co-gobierno. Ahora se dicen ser intachables. Deben refrescar su memoria. ¿Acaso ya se han olvidado de las alianzas del noventa y seis, del noventa y ocho? ¿Ya se les ha olvidado la alianza para mantener a una Corte Suprema? ¿Se les ha olvidado los hechos bochincheros de los que fueron objeto los congresos del noventa? Ellos fueron protagonistas, por lo que hoy no han hecho otra cosa que tildarnos de una y mil maneras. Pues si hoy estamos aquí es en busca de una respuesta para el país. Poco o nada le interesa estas minúsculas intenciones de desinformar y engañar a un país que necesita de estabilidad laboral. De la madre de familia que le interesa saber cómo alimentar a sus hijos. Al padre de familia que le interesa pagar sus deudas. Al arrendatario que le interesa saber de dónde saca el dinero para pagar su arriendo. Al joven estudiante que le interesa seguir estudiando. Y a muchos otros comerciantes como agricultores les interesa saber cómo va a responder frente a esta situación. Y para ser justa, hoy los que se rompen las vestiduras y son los llamados a defender los derechos laborales. ¿Qué dijeron cuando se desvincularon a miles de funcionarios públicos por este decreto 813 del señor Rafael Correa Delgado? ¿Dónde estaban esas voces defendiendo los derechos? Eso es la más dura hipocresía en contra del país. Es indolente también saber, señor presidente, que el odio y la frustración puede más que las buenas intenciones. Una dosis de humanismo les llama la atención y les duele que un hombre de a pie hoy les dé ejemplo de ser solidario con los ciudadanos y con un ciudadano común y corriente. Salvar vidas, salvar empleos y salvar la economía es nuestro horizonte y es el horizonte de un país. Y me sumo a propósito a las palabras del asambleísta Castañer. Guillermo Lazo está empeñado a darle oxígeno a nuestro país, en darle la mano sin importar la línea política de las autoridades como alcaldes, prefectos, alcaldesas. Logró decirle al país con acciones, ojo, no con discursos, con acciones, que nuestros ciudadanos no están solos y que no estarán solos. Él sabe que es tiempo de reconstruir el país y lo viene haciendo, salvando vidas. Eso ustedes no pueden entender, porque la vida es el valor más preciado del ser humano. ¿Y saben por qué no lo pueden entender? Porque mientras querían atentrar contra la vida de Guillermo Lazo y su familia en un estadio a vista de todo el mundo, ustedes, los pseudo revolucionarios, aplaudían y festejaban. Eso los define la calidad humana y moral de lo que son. Ustedes son expertos en los atentados contra el Estado, contra los estudiantes, contra los maestros, contra la economía, contra la autonomía. El plan de los pseudo revolucionarios, atentar contra la vida. Porque como verdaderos temerosos, responden lanzando la piedra y escondiendo la mano. Eso les tiene sin poder dormir, que a pesar de sus patrañas repudiables, Guillermo y muchos de nosotros que fuimos perseguidos, hoy estamos de aquí, de pie, mirando al ciudadano y dándoles la mano. Que la mente no sea frágil. Cueste lo que nos cueste, señor presidente, seguiremos dando la vida con los ciudadanos y seguiremos salvando las vidas. Ese es el mensaje al país. Hoy más que nunca, los ciudadanos necesitan una respuesta contundente. Vamos a ser solidarios los demás ingresos tenemos. Y vamos a rescatar la autonomía de los GATS, del seguro social, como de las instituciones de seguro de la policía y de las fuerzas armadas. Aquí no, vamos a hacer el juego al gobierno de la corrupción y al gobierno actual de la inoperancia y la clandestinidad. ¿Quién lo llevó al moreno al poder? Correa. Entre ellos están juntos y hoy aliados a los desestabilizadores de tiempo. La historia nos permite recordar quiénes hemos logrado estar de lado del país, de los ciudadanos. Y los actos definen la calidad de cada uno. En honor a los ciudadanos, hoy más que nunca la respuesta tiene que ser una respuesta humanista, una respuesta democrática y una respuesta al país. Todo el apoyo para las familias de nuestro Ecuador. Ellos no están solos. Gracias, señor presidente.